Hola, ¿qué tal? Soy la maestra Laura Gasós. En esta cápsula quiero comentar algunos detalles del registro en PowToon. Si ustedes ya se registraron, estamos en el año 2020 al hacer este tutorial, entonces es posible que ustedes tengan, voy a entrar con mi cuenta, que ustedes tengan un registro o una pantalla de registro como esta, que hayan llenado información y seguramente les enviaron un correo para que ustedes pudieran verificar que efectivamente se quieren integrar a PowToon. Y ese correo, bueno, pues ya le dijeron que sí, ya verificaron. Y entonces ya que tienen su cuenta, pueden entrar ahora con el login y pueden entonces seleccionar. Ahora, ahorita en pantalla se está viendo la cuenta nueva que acabo de abrir este año, pero primero quiero irme a abrir una otra cuenta que tengo en Google. Y entonces voy a activar aquí Google y acá está mi cuenta de Gmail. Yo hace años abrí cuenta en PowToon. Y entonces este es el formato que me da de ese tiempo y no tiene ningún logo por acá, de ningún país, que es lo que estoy observando. Entonces, porque seguramente yo entré con la cuenta de México. Entonces, en ese momento que estoy abriendo la otra cuenta, por aquí me salgo, lo que quiero que se den cuenta es en qué país se están registrando. La nueva cuenta, como ven aquí abajo, está la bandera de España. Me registré sin querer en España. Entonces, al entrar, puedo entrar ya con esta cuenta de la escuela. Y igual me registré como en forma individual y en forma, el paquete libre que ofrece PowToon. Entonces, voy a entrar a ese paquete libre. Y esto, pues, se los platico para que vean en dónde se están registrando. Y, bueno, pues, este paquete libre, acá dice que es el paquete libre. Quiero mostrar qué nos da el paquete libre. Estos son los planes que ellos ofrecen. El plan, tienen diferentes planes, obviamente. El plan pro, bueno, pues, son 19 dólares por mes. Pero, entonces, ¿qué incluye el plan libre que elegimos y cuál es la diferencia? Bueno, nosotros vamos a tener posibilidades de exportar. Aquellos videos que hagamos solo con los elementos libres. Y hay que tener cuidado porque algunos videos traen algunos elementos que sí cuestan. Y a la hora que quieres exportar, te da un mensaje y te dice que hay elementos que tienen un costo. Que si los quieres quitar y a la hora de quitarlos, pues, se descompone todo tu diseño. Y también, en la máxima, digamos, tiempo que te permite de video, son videos cortos de 3 minutos. En cambio, por ejemplo, en el pro te da 10 minutos y en otros 20, 30, y bueno, pues, va subiendo, pero también va subiendo el costo, ¿no? Y el almacenamiento es otra cosa. Nos da 100 megabytes de los videos. Y obvio que en los otros que tienen costo da muchos bytes. En ese caso, bueno, pues, cada quien puedes tener también varias cuentas. Ya sí puedes tener más almacenamiento. Si no utilizas tanto esto, yo no lo utilizo tanto. Lo utilizo para las bienvenidas, nada más. Pero sí hay maestros que lo que hacen mejor es hacer que los estudiantes aprendan a usar Powtoon. Y ellos pueden hacer sus tareas en Powtoon. Y a lo mejor es una tarea, pues, cada tantos meses. Y es suficiente con la cuenta libre, con lo que te ofrece gratis este software. Eso está muy bien. Pues, este es el formato que me aparece, a diferencia del otro. Y en este momento, bueno, pues, hay una oferta de tres días gratis con los Pro, al parecer. Pero, pues, es la misma. Por acá, por ejemplo, están las plantillas. Aquí se pueden revisar. Acá está la lupa para poder buscar el tema que uno quiera. Y ya si uno quiere educación, pues, ya le pone ahí educación. Hasta, de hecho, tiene memoria. Entonces, dices educación, educadores, educacional. Y te lleva a las plantillas de educación, que son las mismas. O si quieres empezar de algo que está en blanco. Aquí también te da la plantilla en blanco. Te dicen qué posición la quieres. Y, bueno, tiene mucho por dónde explorar el Powtoon, ¿no? Hay que animarse a aplicarle. Y también te da algunas áreas de tutoriales. Bueno, eso es lo que les quería comentar sobre las cuentas que se abren en Powtoon. ¿Bien? Pues, adelante. Hasta luego.